Y como se oye, compadre, y arriba Zacatecas, donde la gente de Zacatecas, compadre, y arriba Chihuahua, 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 Durango, y empu, y echale una peli, compadre, y arriba con tu vallito ese amor de la vida, compadre. Como que chicos, que no hay arriba, que no hay que correr, súlele, y esto es el amor de la vida, y vamos, vamos a soltar a la luz, súlele para él. ¡Gracias! Música 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 Música